Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, 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 muchas gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente esto dure, me haces falta cada paso Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Es eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mi de todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme tratado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que me traje herido Y que yo no la recuerdo Que yo no le doy Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y disculpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria? ¿Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más Te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Que es tu postura Que es tu postura Y no es venganza Y no es venganza No es que llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor ni mucho menos Que simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar te alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans, este video es para ustedes Y uno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me cuesto con alguien por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ellas Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me cuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ellas Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que En los temas más importantes En la carrera de Abandonaron a su amigo Max Peraza ¿Cuál adiós? O ya no voy a ser el amor Como ustedes la conozcan ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños Mocados Al calor del pecado Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Si, si, si Por eso Cuál dolor Hace tiempo Que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Bueno, adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Te advierto Y la mirada Y la mirada Y no siento No me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Que le queda Muy poco De vida Este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no No me pidas Que me caje Que baje la voz Yo le he dado Todo Por nosotros Dos Y tú Con mirada Te no siento Nada No, no No me pidas Que Me pude Que te van a oír Me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Ranchito de San Vicente Guardará ¿Cómo le haré para ser el único dueño De este enorme corazón? Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectas A quien te pisa Mejor Solo Y me evito Ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa No negaré Que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contigo acción Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Música 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 Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan que te llamé en la madrugada ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera medido Para que si le importaran para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme en las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre estar para mí de todas las chulas Saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme detado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Y que caminamos juntos en la mano ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Quién es usted? lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres, yo sé que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada, parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas, te duele, pues no te importa si se muere, este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa y si no cambias desde ahorita te lo advierto voy a empezar a ser igual que tú conmigo y no es venganza, ni rigor, ni mucho menos es simplemente dar lo mismo que recibo hace mucho más difícil lo que tiene arreglo parece que hacerme llorar me alimenta el ego me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa y si no cambias desde ahorita te lo advierto voy a empezar a ser igual que tú conmigo y no es venganza, ni rigor, ni mucho menos es simplemente dar lo mismo que recibo hace mucho más difícil lo que tiene arreglo parece que hacerme llorar me alimenta el ego saludos a todos nuestros fans este video es para ustedes puro grupo firme tal vez alguno de los dos ya esté casado durmiendo en el lugar equivocado tal vez también te han preguntado si existe alguien más y lo has callado tal vez estamos en problemas tal vez hemos soñado una aventura no importan los años amor de mi vida yo siempre te extraño después de ti ya no volví a ser el amor me siento culpable me acuesto con alguien por obligación estoy confundido durmiendo con ella durmiendo con ella soñando contigo después de ti ya no volví a ser el amor te juro mi vida desde que te fuiste ya no soy quien soy que tal si nos vemos y nos escondemos que tal si lo hacemos por última vez después de ti ya no volví a ser el amor me siento culpable me siento culpable me acuesto con alguien por obligación estoy confundido durmiendo con ella soñando contigo después de ti ya no volví a ser el amor mejoró mi vida desde que de los temas más importantes en la carrera de Cabo Manoloma su amigo Max Peraza Juan Adiós o ya no es en mí como ustedes la conozcan Juan Adiós donde ni siquiera hubo afecto ni respeto menos amor yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños subjugados al calor del pecado por eso tu alto dolor donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón después de tantas lágrimas llorarás quedarme sin ti es haber perdido nada si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón solo es un descalabro la tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia por eso mi corazón mi corazón mi corazón te despidió después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti es haber perdido nada si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón para mi corazón solo es un descalabro la tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia padre Juan, adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes, porque te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco de bien este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada, no siento nada No, no, no me pidas que me calme Que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Yo mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Que me queda muy poco de bien este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada, que no siento nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Ranchito de San Vicente guardará Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay frisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y ahora me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya me lastimaste Te deseo lo mejor Música Y no arrepiento Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer Te puedo hacer Un mal Música Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Daré tu amor Música Tony Soto Y sus siete ranchos Música Haré mis últimas palabras Música Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer Un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones El por qué hoy A ti soy nada Probablemente Te digan Música Y así Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.